Salido de la zanja con filo de navaja Con la punta de aguja, malditas lagartijas Sin ser brujas, mañana me invocaran por la huija Soy yo y mi voz de lija, miles de paradojas En el folio con las hojas, me autoexijo una sortija Voy a brincar en esta rama hasta que cruja Ahora deja que la bestia ruja Invertida está la cruz y la luz al final es roja Raro como ver echando monas a una monja Por más que se crean, alardean, se pavonean Con el autoestima llena, ya por simple está y se esponjan Como la manija abró la puerta, observo lo que se dibuja Cero márgenes, fronteras, cero rejas Es que si cagan esos que de cualquier tío se quejan La vida es hostil, aquí le chingas o te rajas Mientras el panorama se despeja, el viento a seguir me empuja No voy a dejar que en mi ruta alguien más la elija Tú mantén la meta fija, vamos al mismo lugar Da igual donde te dirijas Que viva la escuela vieja, frijoles con lenteja Esos raps con moraleja, tú solo relajas, forja Por las nubes viaja, por respirar festeja Que cuando menos lo esperas la soga se afloja Nos va a cargar en el momento que menos uno escoja Les traje miel de esa deliciosa Pero ya sabes que pasa cuando la dejas enoja Hoy la nostalgia se aleja y la euforia en mí se aloja Porque aquí el liber no se rebaja Vamos tomando ventaja Ya sé cómo se maneja y cómo sobre el bubo encaja Si la vida es compleja no te aflijas Que no siempre resiste la burbuja Si la brisa moja, el cedro ataja El charco refleja, la piel cobija Si la brisa moja, el cedro ataja El charco refleja, la piel cobija El charco refleja, la piel cobija